Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche Por la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Y tal vez mañana Yo estaré lejos Muy lejos Bésame 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 mucho Bésame 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 Quiero tenerte en el final Mirar en los ojos Tenerte junto a mí Piensan que tal vez mañana Pienzaré lejos, muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche A una última vez Bésame Bésame mucho Pero tengo miedo a perderte Y perderte después Y perderte después ¡Bravo! 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 ¡Gracias!